Ricardo, ahora entro en materia de primera mano. La tarde de ayer tuve la oportunidad de sentarme con el gran Eugenio Derbez. Recordamos cómo fue el camino para dejar México y emprender una aventura que ha sido una enorme y maravillosa realidad, un sueño hecho realidad. Qué rápido se ha ido, seis años de que dijiste me voy a Hollywood, pero dejas aquí exclusividad en Televisa, un lugar preponderante en la comedia, espacios en el canal más visto de América Latina para irte a jugar allá, partirte la madre cuando no eras ni conocido. Yo pasé claros, ¿no? Tal cual fue. Fíjate, Gus, que me acuerdo que cuando sale nuestra fecha de evoluciones en cines y empieza a cambiarme la vida, pero de un segundo a otro, empezaron a llamarme los agentes de Estados Unidos, me empezaron a invitar a programas como el de Jimmy Fallon. Qué chulada. Y sí, yo no entendía, o sea, yo de verdad, la película estrenó un viernes, el lunes me empezaron a hablar, el jueves estaba yo en Nueva York estando con Jimmy Fallon, por ejemplo, y yo no entendía, era como una montaña rusa, la cual todavía creo que no ha parado, porque todavía no lo asimilo al 100%. Y tuve que tomar una decisión drástica cuatro meses después de esto y me acuerdo que me decía, mi contador me decía, por ejemplo, Eugenio, ya no eres un niño, ¿cómo vas a dejar tu seguridad con Televisa? O sea, te pagan bien. Claro. No lo dejes, o sea, no vas a ir a otro país a empezar de cero. Pero yo lo sentí, Agus, muy adentro. Hay cosas que te laten que dices, si no lo hago, me voy a frustrar. Y yo sentía que eso me iba a pasar, que si no lo intentaba al menos, me iba a frustrar. Y dije, si no resulta, me regreso. Ya sé que voy a regresar y me van a bajar el sueldo, ya sé que voy a tener que pedir perdón, ya sé que me van a degradar, pero hay un riesgo de que correr. Claro. Y decido correrlo porque lo sentía yo dentro de mí que lo necesitaba hacer, necesitaba yo crecer, necesitaba yo evolucionar. Y creí en mí y mira, la vida no me ha traicionado. Oye, querido Eugenio, hay una película que te trae a México, que es Dora, la exploradora. Sí. Y la segunda parte de la película, ¿cuál es? Bueno, se llama Dora y la ciudad perdida. Dora y la ciudad perdida. Qué padre proyecto, ¿no? Es un proyecto muy padre, Gus, porque en esta época en donde estamos siendo tan perseguidos los latinos, en especial los mexicanos en Estados Unidos, es muy importante para, sobre todo para los niños, estos niños que están siendo separados de sus familias, niños mexicanos que les hacen bullying en la escuela por ser morenitos, por hablar español, por ser latinos, que de repente salga una película que les hace sentir que hablar español está bien, que tener un color de piel moreno está bien, que ser latino está bien, que además es quizá la primera heroína latina en Hollywood, que es Dora. Hay muchísimo más de esta conversación con Eugenio de Arbez, un poco más adelante, un mexicano triunfador. Yo todavía me acuerdo cuando hizo la película de No Se Aceptan Devoluciones, que la quería nominar al Oscar, perdón, al premio, no, al Oscar como película mexicana nominada al Oscar. Como película extranjera, ¿no? Extranjera, pero representando a México. Sí. Que toda la Academia de Ciencias de Artes Cinematográficas, o sea, como de Arbez, y todos lo vieron por arriba del hombro, desde José María Jaspik, Chema Jaspik, hasta Diana Bracho, hasta todos, o sea, haciendo así a Derbez a un lado, así como que tú, pobre infeliz, comiquito, vean nomás los niveles, vean los niveles del comiquito. Sí, y fue una película que más alcanceta aquí ya tuvo, histórico, histórico definitivamente. Así que... Vamos a seguir con la plática entre Eugenio Derbez y Gustavo Adolfo Infante, porque ahí reveló Eugenio cómo su madre, la actriz Silvia Derbez, reaccionó cuando le dijo que quería hacer acto. A ver, yo tengo la idea y la conciencia de ver a Eugenio Derbez salir los sábados a las 3, 4 de la mañana de las salas de edición, él solito, el loquito, iba a revisar sus programas, pero eso ha hecho el éxito que tiene Eugenio Derbez. Efectivamente, salía yo, ya no tenía hora, vivía yo en las salas de edición en Televisa en las madrugadas, salía por los pasillos yo solo, pero era esta obsesión por tratar de entregar un producto padre, es el amor a tu trabajo. Quizá mucha gente no sabe es que Silvia hizo, gloria a este, la primera vez, su propio star system contigo, porque te metió a clases de tap, de jazz, de ballet, de canto, de... Así es. Platícame esa etapa, por favor. Pues es que mi mamá, cuando le dije que quería yo ser actor, me dijo, mira, si vas a dedicarte a esto y vas a llevar el apellido, lo tienes que hacer bien. Me dijo, no tengo problema que, si no quieres ser doctor, arquitecto, no hay problema, pero si vas a ser actor, muchos actores están porque quieren ser famosos o porque son guapitos, si tú te vas a meter, te vas a poner a estudiar canto, y me metí a estudiar ballet, de hecho, era muy buen bailarín de ballet, me metí a estudiar ballet, tap, jazz, órgano, acordeón, piano, canto, o sea, de todo, todo. Mi mamá me dijo, si te vas a preparar, te preparas en serio. Y así era mi mamá. Cuando estaba yo en Televisa, yo ya me quería retirar y ahorita me siento como cuando tenía 17, 18 años, con esa energía y con esa hambre de... Me levanto todos los días con mucho miedo. Miedo porque todo lo que enfrento todos los días, el inglés me cuesta mucho trabajo, mucho. Y cada vez que llego a una oficina, digo, hoy me toca junto con el ejecutivo de tal estudio, ¿qué le voy a decir? Y ahí voy en el coche practicando. Hi, how are you? Yeah, blah, blah. No, vecinos se dicen. Hi, how are you? Ahí voy ensayando y cuando me bajo, por supuesto, nada de lo que ensayé me sale, pero ese miedo y esa adrenalina me hace sentir joven, me hace sentir vivo. además de su nombre con un ángel. Sí, sí, sí. Gigante. Y ¿sabes qué? Los que han tenido la oportunidad de ver trabajar a Eugenio, como tú se lo mencionabas ahí, a mí me tocó irnos, fíjense, al Mundial de Estados Unidos, estoy hablando del 94, que también se fue el burro, Esteban Oscar Cadena, Iba Derbez, con su equipo de guionistas. De creativos. De creativos, lo apasionante y ver la forma de trabajar de este hombre, no hay dos, no hay dos como Eugenio, es increíble. Amiga, no llegas y arrebatas un lugar tan codiciado en el mundo como Hollywood por ser flojo, indisciplinado y no apasionado. Es un loco. Claro, tú hiciste un sketch con él, ¿no?, para su programa. Ah, del diablito, del diablito, que me decía que si me quedaba en el infierno, me quedaba en el fin de semana. Que me quedo en el infierno contigo, contigo, Eugenio. Pues todo muy bueno. Maravilloso, pero bueno. Pero eso es la plática que tuve con Eugenio Derbez en esa parte de la conversación le pregunté a Derbez por el distanciamiento con su hijo José Eduardo durante la infancia y cómo el esposo de Victoria Rufo, que ahora es gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, ha sido un buen hombre con el Vénesto. Tienes tú muchas responsabilidades, pero tienes cuatro consanguíneas, que es Aislín, Badir, José Eduardo y Aitana. Cuando José Eduardo y Badir eran chavitos, adolescentes y demás, estabas joven tú y además no estabas cerca de las mamás y además con una de las mamás te peleas, entonces fue más complicado el asunto hecho de la educación, ¿no? Sí, muy, muy complicado, muy, muy complicado. Pero te salieron bien los dos chamacos. Afortunadamente sí, mira, creo que les inculcamos muy buenos valores y sobre todo me preocupaba mucho José Eduardo porque fue el que creció un poquito más separado de mí, porque Victoria no me lo dejaba, ay, si me voy a... No, no, ya pasó, ya. Pero afortunadamente ahora que lo tengo más cerca ya que es adulto, es un chavo, yo creo que de todos mis hijos es el más centrado emocionalmente. Es a todo, es a todo, yo lo quiero mucho. Sí, él te quiere mucho a ti. Y también te quiero decir algo que... No, pues mejor no te voy a... No, dímelo, dímelo, dímelo. Yo te voy a decir una cosa, Omar Fallada ha sido un buen hombre. Sí. Yo lo he visto. No, y lo reconozco. Como lo cuida, como lo procura, hemos estado en fiestas y hace años, ¿no? Y Fallada está pendiente, José Eduardo, como si fuera su papá. Y lo entiendo y lo es y estoy muy agradecido con él porque de verdad lo cuida mucho, lo protege mucho y tanto José Eduardo lo quiere él como él a José Eduardo. Tiene una gran relación y eso está increíble. Yo como padre lo agradezco muchísimo, de verdad. Oye, y tienes el caso de las nenas. Tienes a Aisling que también la tuviste muy joven y luego tuviste a Aitana. Hay un mar de diferencia entre una y otra. O sea, una puede ser la mamá de la otra. Aisling puede ser la mamá de Aitana tranquilamente, pero tranquilamente. Entonces, me pasó que cuando nació Aitana y la primera vez que Aisling cargó a Aitana, esa imagen fue para mí muy fuerte. Era como que yo decía ¿pero cómo? O sea, no la alcanzas a entender. Y aparte, yo veía a Aitana y me recordaba a Aisling cuando era de esa edad. Entonces, era, es fuerte, son unas imágenes fuertes. Se recomienda discreción. Qué bonita entrevista, Gustavo. Gracias a mí. muy linda. Porque, ¿sabes qué? Estos temas no los toca, no los toca nunca. Siempre está en las promociones de las películas, de cualquier otro proyecto, pero tenerlo así con esta calma y con no y hablar, por ejemplo, de Omar. Es un tipazo. Vea, yo te voy a decir una cosa. Yo lo he visto, yo a usted ahora lo conozco. Como todos los conocemos de toda la vida, pero yo he visto a Fayad, que es político y es gobernador del estado de Hidalgo, cómo ve al chavo, cómo lo cuida, cómo lo procura. De repente, estamos en la boda de Omar Suárez en Acapulco y de repente llega él, se acerca, se hace presente, ve cómo está, porque hay dos otros más grandes, ¿no? Estaba Alex Estayala, estaba Salvador Cervón y yo, o sea, pura buena persona. Entonces, o sea, va a ver cómo está el chavo, o sea, se preocupa por él y se saludan de beso y todo. Es un buen tipo Fayad, la verdad. Así es, bueno, regresamos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.